Música Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir no hay que golpear Si nunca fui bien recibido No sé qué hago acá Hoy me despido de todo Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero Yo quiero estar a la izquierda del cero Yo quiero estar a la izquierda del cero